Siente lo que siento yo, derritiendo el frío porque vengo con mi gente De la tierra son las estrellas y del cielo son los pioneros De las nubes salen los fuegos, los que no se apagan con hielo ¿Quién le tiene miedo al sereno? No resiste ni un aguacero Báilalo que esto está bueno, muévalo que esto es un juego No quiero un trofeo gigante como Héctor, yo lo que quiero es que mi gente cante Vamos pa'lante, hoy no nos paran ni con tranquilizante de elefante El dinero aunque sea abundante no vale, aquí todos somos importantes Con el mismo semblante, sudado y sin bañar, pero como quiera elegante Esa cadera mírala como cocina gourmet, como bacalao sin espina llovió Y esto no se ha acabado, bailamos hasta con los zapatos mojados Las caras lindas, qué lindas son, pa' esa sonrisa un besito de bombón Corazón de melón, melón, agarra a tu pareja antes de que suene el trombón Quiero bailar la calle, que cante mi gente Pero bailar la calle, que cante mi gente Lo bailar la calle, que cante mi gente ering o bailar la calle, habla pueblo, cántalo Uno, dos, de la harina Que lo baile San Juan Que lo baile La Habana Apretadito y bien sudado como en Copacabana Que mala eres Juliana Demasiado de sabrosura como para no verte mañana Con lo que es caliente y la cerveza fría Deja que el alma monte la coreografía Que yo tampoco sé bailar pero confía que aprendo Antes que salga la luz del día Mólete como tu bandera El tiempo pasa y pues nadie espera La calle está prendida, está en candela Bailando sin zapatos con los pies a capela Con orgullo te digo dónde está mi abuela Gracias a Maelo y la va por la escuela Que cante mi gente, le prendo una vela Con gritos mirando todas las favelas Lo baila la calle Que cante mi gente Lo baila la calle Que cante mi gente Lo baila la calle Que cante mi gente Lo baila la calle Habla pueblo, cántalo La brisa y el viento no paran de soplar Y la brisa y el viento no paran de soplar Y la vela no se apaga Tu mareas y el viento no paran de soplar Tu mareas y el viento no paran de soplar Tu mareas y el viento no paran de soplar Gracias por ver el video.